No golpes tan fuerte Mira el reloj, pues que no te das cuenta Que ya es medianoche No abre la puerta, por si quieres volver Para siempre a mi lado Que te ha cambiado, que ahora vuelves, que te pasa Pues que olvidaste hoy las llaves de tu casa A dormir afuera Amor de la noche Amor de la noche Amor de aventuras Si te fuiste hace un año con otro amor Ahora que buscar Amor de la noche Amor de la noche A dormir afuera Amor de aventuras Si te duele el alma Que otro te ayude O si crees en Dios Que Dios te ayude No golpes tan fuerte Estas no son horas Ni estás en tu casa No hablaré contigo Ni un minuto Ni una sola palabra Cuando tuviste que hablar Preferiste marcharte En silencio Y en una carta Dejaste el adiós Tomate perfecto No vas a entrar No quiero escuchar Lo que sientes Amiga mía Lo que creo Sé que mientes A dormir afuera Amor de la noche A dormir afuera Amor de aventuras Busca otro lugar Una calle cualquiera A dormir afuera A dormir afuera Porque aquí en mi cuarto Alguien me espera A dormir afuera Amor de la noche Todo lo compartido Quiero que el tiempo lo borre A dormir afuera Amor de la noche No te creo Escúchame amiga Sé que mientes A dormir afuera Amor de la noche Mi sentimiento va a dar Buscando otra mujer Música A dormir afuera Amor de la noche Si te marchaste al adiós Ya no quieres aprender A dormir afuera Amor de la noche Tu te acostumbraste Y tienes que olvidarme A dormir afuera Amor de la noche Busca otro lugar Una calle cualquiera A dormir afuera A dormir afuera Porque aquí en mi cuarto Alguien me espera Música 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 Adiós Música